Como le comentábamos hace unos momentos, las últimas semanas estuvieron marcadas por el pánico que causó una banda de violadores que al menos atacó a 11 víctimas. La organización fue desmantelada el viernes y sábado, pero ¿cómo operaba?, ¿qué rutas usaba? y otros detalles más, respondemos a continuación en este reportaje especial. De acuerdo a las investigaciones, esta banda de violadores se movilizaba en las zonas 12, 11 y 7 de la ciudad capital, lugares donde interceptaban a sus víctimas, las secuestraban, para luego obligarlas a retirar efectivo del cajero automático y violarlas. El modus operandi de los supuestos delincuentes era el siguiente, utilizaban una motocicleta para ubicar y marcar a su víctima en áreas con mucho movimiento, como fines de semana o al final de las tardes. Luego utilizaban la misma motocicleta para interceptar y custodiar el vehículo que manejaba la fémina. Una vez secuestrada se dirigían hacia cajeros automáticos para obligarla a retirar dinero y luego la violaban. Los puntos donde los victimarios interceptaron a sus víctimas eran los siguientes. La gasolinera Shell, que se encuentra a la par del Registro Nacional de las Personas de la Zona 11, a la altura de la 35 avenida sobre la Calzada Roosevelt. El Pollo Campero de la Zona 7, que se ubica sobre la misma calzada, debajo del Puente del Periférico y Calzada Roosevelt, a la altura de la 30 avenida de la Zona 11. Paseo Miraflores entra a la 21 avenida y séptima calle de la misma zona y en la novena avenida y 13 calles de esa zona. Así como en la séptima avenida y octava calle de la zona 12, también interceptaban a sus víctimas a la altura de la farmacia Suiva, que se encuentra sobre el Aguilar Batres y en Villa Florencia y 44 calle de la avenida Petapa. Luego se desplazaban por la zona para retirar dinero de cajeros automáticos y violar a la fémina. Estos cajeros estaban ubicados en diferentes centros comerciales del sector, como Centro Comercial Tzul, Centro Comercial Portal Petapa y Comercial Plaza Atanasio Tzul. Finalmente liberaban a las féminas en los siguientes lugares. Los alrededores del Irtra Petapa, la 42 calle y en la 13 avenida de la Zona 12. Otro punto de liberación era la calzada Atanasio Tzul. En ocasiones ellos robaban los vehículos, los cuales los conducían hacia parqueos públicos de Nimajuyú. Los mantenían en ese lugar por tres días, luego los dejaban enfriar para finalmente llevarlos a los talleres mecánicos y desmantelarlos. Por este hecho ya han sido capturados ocho sospechosos. Ramiro Antonio Sosa Rizo, Gustavo Adolfo Pozuelo Melgar, Pablo José Hernández Rodríguez, José Manuel Rodríguez Peralta, Luis Enrique Reyes Reyes, Roberto Carlos Rodríguez Mazariegos, Jorge Alberto García Herrera y Víctor Hugo Ramírez Sierra. Los prófugos son John Way Roberto Galicia Galindo y Luis Eduardo Ambrosio López. Si usted ha sido víctima y puede identificar a alguno de estos detenidos o conoce a alguien que ha sido víctima de este grupo criminal, denúncielo a las autoridades llamando al Ministerio de Gobernación al teléfono 2413-8787 o al de la Policía Nacional Civil 110. Por una Guatemala en Paz, Astrid Blanc y Héctor Xutuc. Para dar y cambiar.